Sí, el calendario oficial indica que hay vacunas que hay que hacer al ingreso escolar, pero se pueden hacer a partir de que cumplan los 6 años. Y siempre la recomendación es no esperar a último momento, porque obviamente siempre a último momento hay más cola y todo eso. Así que eso se hace en el hospital en forma gratuita y se hace todos los días, no hay días especiales y se puede ir, ya les digo, para los niños que van a empezar el primer grado, si ya han cumplido los 6 años. ¿Cuáles son, doctor, estas vacunas? Y ahora le toca la cuádruple y la sabina, la sabina oral para la poliomielitis y la cuádruple es la disceria, tétanos, tos, convulsos y hemófilos de fluencia. ¿Estas son enfermedades que persisten en el tiempo o no? Bueno, en general con la introducción de la vacuna han disminuido mucho estas enfermedades, ¿no? Ah, y perdón, me olvidaba la vacuna, la triple viral les toca también. Estas enfermedades prácticamente han desaparecido, ¿no? Con la introducción de la vacuna, pero fundamentalmente siempre que se mantengan los niveles de cobertura. O sea que si la gente dejara de vacunarse, entonces estaríamos otra vez frente a problemas que ya tienen que estar superados, ¿no? De todas maneras, con la tos convulsa especialmente hay un problema porque no es una buena vacuna, es una vacuna que pierde el efecto y se han visto casos de tos convulsa en adolescentes. Por eso ahora han introducido en el calendario una vacuna a los 11 años que incluye la de la tos convulsa, porque la vacuna, la vieja vacuna de tos convulsa no se podía hacer más allá de los 6 años. Después ya tenía efectos ineseables que eran inaceptables. Ahora se ha descubierto una vacuna para la tos convulsa que se puede aplicar en niños mayores y entonces se hace a los 11 años no tanto por la tos convulsa en el adolescente que no es una enfermedad grave sino porque el adolescente contagia a los bebés de menos de 2 meses que todavía no son vacunados para la tos convulsa y ahí está el problema grave, ¿no? Un recién nacido con tos convulsa. Entonces ha habido brotes en Neuquén de tos convulsas recién nacido, una enfermedad con una altísima mortalidad. Entonces por eso se trata de bloquear y lograr lo que se llama el efecto rebaño. O sea, cuando uno bloquea ya después no hay quien contagie. Entonces beneficia a aquellos que todavía no están vacunados como son los chicos de menos de 2 meses. ¿Estas vacunas del ingreso escolar tienen algún efecto colateral después de ser colocadas? No, no, no. En realidad a esa edad mayormente no trae problema. Doctor, ¿qué otras vacunas es aconsejable, digamos, para los papás colocarle a los niños en la infancia, digamos? Por ejemplo, hablamos de la vacuna de la varicela, alguna otra. Sí, hay varias vacunas que están fuera del calendario que no son obligatorias justamente porque no son gratuitas. Las vacunas, lamentablemente, son bastante caras y se las aplican solamente a aquellos que la pueden comprar, ¿no? O que tienen suerte que la obra social se la cubra, ¿no? Nosotros se las indicamos a todo el mundo y a algunos las hacen y a otros no.